hola chicas cómo están espero que estén súper mega bien hoy les traigo un blog no ahorita vengo llegando de la calle ahora sí tuve bastantes cositas que se tuve que ir a dejar unos papeles a una nueva registración para que mi niño entre a otra escuela porque ya lo voy a poner como en preescolar de escuela normal y lo que ando haciendo ahora viendo los papeles yendo a la clínica porque me piden físico me piden vacunas y también anduve haciendo unos depósitos y pues eso es lo que anduve haciendo ahorita hoy también fui a una tienda que les voy a enseñar que a mí me encanta y me ha ayudado un montón esta serie esta tienda se llama vibes a energía arriba o vibras arriba no sé cómo se traduce pero es liquid nature naturaleza miren qué bonitas piedras este es un bote como es de agua más tiempo es ponerle agua cafecito lo que quieras tú ponerle y bueno este te ayuda a reanimar como que tu energía y cosas así y este le caben dos botellas de agua de las chiquitas de las medianas desde 16 11 creo que son es un litro aquí de agua si no me equivoco y lo vamos a poner ahí porque ahorita estoy en eso de tomar mucha mucha agua me tomo por lo menos dos litros al día o dos y medio o tres depende si hago ejercicio y también agarre otras cositas por acá está de aquí que agarre que es un tapetito que te ayuda para cuando tienes dolor en la espalda o algún dolor en el cuerpo esto ayuda magníficamente es este de aquí que se lo voy a mandar a mi mamá porque mi mamá me ahorita anda con dolores de espalda entonces quiero ver si le ayuda y por acá está la mochilita que también tiene esa cosita de ahí para que le ayude con su dolor de espalda yo me agarre estas ya tiene como una semana o dos y la verdad que me ha ayudado un montón yo me súper súper estresaba horrible pero horriblemente horrible y esta cosa me ha tenido calmada me ha tenido asegurada tranquilina tranquilina si me ha ayudado un montón y también agarre la de la alergia y créanme chicas que me súper 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 ayudó ya no anda así como que estornuda y estornuda no la cura eso sí no te cura las alergias pero te ayuda como un 80 90 por ciento de que si te va a disminuir un montón las alergias así que chequen a esa tienda por aquí les voy a dejar el link abajo para si quieren ir a ver precios y todas las cosas o miren también me agarré este esmalte que es para salud y lo estoy probando ahorita lo estoy probando ahorita pero hace ahorita el color se me hace súper bonito y si aquí me salí y por allá también pero luego se me quita una corta voy a ir por mis niños a la escuela y vamos a ir a los outlets ahorita en un ratito que llegue a mi esposo y ya más o menos dando listona traigo un maquillaje súper súper natural mega natural no más traigo rubor citó iluminador citó un poquito de control no en polvo pestañitas y poquita de las las cestas cejas pero si corta voy a empezar a tomarme mi pequeña botellita hasta me sirve para hacer ejercicio pero la gira está pesada y se mantiene el agua fresquita no más que no sé cómo abrirla y ahorita voy a tratar de abrir esta roña chicas ya ando por acá andamos en el outlet y ando agarrándole ropa a mis enanos ahorita ya fuimos a holister y ahorita quiero ir a children's place para ver si encontramos algo y chéquense que mi pestaña me la puse con el glue blanco y ahí se ve bien espantoso te voy a enseñar a esta vez por acá andamos acabamos de salir de la tienda tommy hola chicas feliz día de las madres con esta cara de vomito de perro y estas arracadonas que me mandó mi madre miren qué chulada y me mandó dos más miren estas de aquí que se ven súper bonitas y por acá me mando otras cositas para my esposición me mando estos de aquí y una medallita del calendario azteca y se ven súper pero súper súper padres y bueno ahorita acabo de llegar de la tienda del 99 cents porque compré estas luces de por aquí que las voy a acomodar por acá pero creo que yo creo que llevan baterías doble a con estos de aquí y hoy es el día de la madre entonces dije regálate estas luces y bueno si están súper largas yo pensé que iban a estar más chiquitas entonces con una me hubiera alcanzado miren está súper largo y todavía le falta más si cuando no me hubiera alcanzado olviden las manchas de la alfombra pero chequense esta preciosora ay me encanta está súper larga me súper encanta ahí va quedando el primer cajoncito siento que me le falta luz aquí pero creo que así lo voy a dejar y ahí va el segundo y creo que sí me van a venir bien todas estas luces entonces hasta ahorita se ve bonita se ve morado se ve chulo, hermoso, precioso y aquí faltan las fotos este así lo voy a dejar que me encanta cómo se ve pero si no voy a ver cómo se ve con lucesitas ahorita vemos ok chicas según yo ya quedó ahí mi lucerio en la cámara se mira purple en la cámara, ajá yo digo que es morado pero mi hija dice que es rosa pero yo lo miro morado pero bueno así es como va a quedar me súper súper encanta miren nomás esa chulada esa hermosura y yo le compré esto a mi mamá si por el día de las madres me regaló esta amatista se llama que es en un arbolito y está hermosísima y mi esposito ya me había regalado esta y esta de por aquí que creo que ya se las había enseñado y esta hace poquito la agarré y esta es mi lámpara de sal y bueno ahí está aquí todavía me sigue haciendo falta la foto pero no he tenido tiempo entonces dentro de poquito y por aquí está la doña Popos ahí está la doña y este es un papel que me quedó de hace rato pero aquí va a ir la Popo y me falta llenar este lugar vacío no sé que voy a poner ahí pon la caja no sé si poner ay tengo basura por aquí no sé si poner esta no no sé si poner esta o esta no sé y estas hace poquito me las acabo de regalar mi esposo me las regaló ayer por el día de las madres sí pero a ver que pongo ahí ahorita voy a ver yes chéquense la hermosura que le mandó mi mamá mi esposo está hermoso miren eso bellísimo y por acá ese señor está dormido se quedó dormido ahí está súper dormido el señor pizza oh de veras por la música a ver apagala tantito ¿en dónde estamos? en Rubio en Rubio acá está la sobrillita aquí en tu segunda casa mi segunda casa acá están las salsitas alapeño ¿este de qué es? de chipotle ¿no? ¿qué es? esta no sé es este pero esa es la diablo es de la picosa este es diablo con la otra verde la de la picosa verde es verde es verde es verde roja roja es rojo 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 acá están los limosianos la salsita say hi por acá está el tadeo es rojo dice que ahí hay un ratón hay un ratón hay un ratón hay un ratón está esperando que nos traigan la comida es un ratón es un ratón es un ratón oh ahí está es el ratón para empezar a comer mira ¿quieres enseñar tu camisa de pizza? oh los glándulos se despeñan y luego esto se dice so spicy se parece a pizza Steve ese ya y dice pizza nice to meet you ok diles bye diles bye diles bye chicas bye chicas ¿ya no has mirado los zorrillos? ¿los zorrillos? ¿los zorros se despeñaban? no ¿los cómo se llaman? los mapaches aquí había mapaches ¿había o hay? yo pienso que había porque ya no ¿los atraparían? yo pienso que sí los han de ver atrapado está frío ¿eh? está frío pero no mucho no mucho pero sí un 75 no 70 o déjame ver 67 67 es fresco 67 es fresco suscríbase al canal de Giovanni y nos vemos en el próximo video paz cierro a la merga a la merga pariente bye vamos a hacer un reto vamos a hacer un reto de que sabe a los macarron a mi no me gustan jajaja a mi me gusta a ver y de que sabor son? son poquitos hay nomas para que lo vean este es de plátano este es de blueberry este es de araja este es de pera este es de manzana no no de plátano este es de pimpinela te pasas no sé los sabores te pasas te pasas te pasas hay unas fresillas ahí casual casual unas fresillas de voy a chingar una fresita de que las hiciste cuando las hiciste que las hice apenas hace poquito fresa de chocolate si quieren ver la receta ricas ahora se pone la fresa el chocolatito encima listo y luego de que esta lista delicioso ya bye bye de la merga de la merga pariente bye 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 bye